Una nave espacial japonesa aterrizó este viernes en un lejano asteroide en una misión para recolectar material que podría proporcionar pistas sobre el origen del sistema solar y de la vida en la Tierra. Los trabajadores del Centro de Control de Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial comenzaron a aplaudir cuando una señal enviada desde el espacio indicó que la nave espacial Hayabusa 2 había aterrizado. Durante el aterrizaje, la Hayabusa 2 está programada para extender un tubo y disparar un proyectil esférico hacia el asteroide para sacar material subterráneo. Si la operación tiene éxito, la cápsula recogerá las muestras que eventualmente serán traídas a la Tierra. Se tiene programado tres aterrizajes de este tipo. Al aterrizar en el asteroide, la nave tomó una fotografía de la superficie del lugar. El ministro de Educación de Japón, Masahiko Shibayama, dijo que la agencia especial había concluido a partir de sus datos después del primer aterrizaje que los pasos para recolectar las muestras fueron ejecutadas de manera exitosa. El asteroide Ryugu, que recibe su nombre de un palacio submarino de un cuento popular japonés, tiene unos 900 metros de diámetro y está a 280 millones de kilómetros de la Tierra. Para Star TV, Rubén Moreno.